Bueno, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Martes, ya sabéis que estoy intentando llevar la dinámica de al menos un vídeo a la semana y si puedo hacer martes y jueves vídeo Hoy es martes, no tenía nada grabado, nada preparado Realmente no es porque no haya podido generar contenido porque todos los entrenos que he hecho podían haber dado para eso Pero como he estado muy centrada en entrenar, pues no he hecho nada, ¿no? Y mirando un poco hemeroteca, pues me ha dado por mirar un poco pues qué vídeos tenía a medio editar o pendientes o tal Entonces, ya veis, muchos ya me lo habéis dicho por comentarios que, bueno, mi colaboración con EASO Motor pues se ha acabado me tuve que comprar una nueva furgoneta Entonces ahora tengo una nueva furgoneta y realmente no publiqué este vídeo por miedo, de alguna forma las represalias que podía tener por parte de EASO Motor O sea, lo que vais a ver en el vídeo de hoy es lo que nadie sabe y nadie ha visto de lo que me sucedió en la quebrantahuesos del año pasado Así que, chicos, me ha parecido curioso al menos para que todos podamos sacar alguna lectura y es que no seamos tan cafres como Odell En este vídeo voy a admitir todo el hate y toda la bilis que queráis porque creo que me lo merecía Así que, como ya no estoy volviendo a hacer estas cosas pues ahí queda eso Pero bueno, simplemente creo que es un contenido que al menos puede entretener y os puede ayudar para reiros de mí Y nada, espero que lo disfrutéis que lo que os guste Y si puedo pedir algo quiero que me metáis caña evidentemente me lo merezco pero tampoco os paséis, ¿vale? Así que dentro vídeo Muy buenas a todos No sé cómo lo voy a contar esto, pero bueno Hoy es sábado, 23 de junio Supongo que hace unos días veríais un vídeo de la quebrantahuesos en la cual os estuve animando Vine aquí a animar a pasar el día en el stand de meta y todo eso Y... Hostia, de verdad os juro que yo pensaba que estas cosas solo le pasaban al desgraciado del San Juan que el pobrecillo al final le pasa siempre de todo, macho Pero es que el caso es que acabo de dejar el coche empanzado Estoy aquí en mitad de ningún sitio Y no sé cómo coño lo voy a sacar O sea, fijaros He intentado girando para atrás, para adelante como hizo Horacio un tutorial y tal pero es que no tengo Tengo el coche Y dentro de lo que cabe yo creo que es un poco la cuestión del karma Mira que no soy yo de creer mucho en el karma Pero sí que creo que si siembra recoges Y yo creo que con todos los ánimos que he dado hoy a la gente Las cervezas, las coca colas y todo eso De alguna manera el karma, el azar, el destino Llamaros como quiera Me la tenía que devolver Y justamente No sé cuánta gente pasará Estoy yendo hacia Sabiñánigo No sé cuánta gente pasará por este camino Pero es que justamente Al poco de haberme quedado atascado Ha pasado un ciclista Y me ha intentado ayudar a sacar el coche No hemos podido Porque es que está empanzado completamente Y me ha dicho que iba a buscar ayuda al pueblo más cercano Y bueno, parece ser que va a venir un tractor Veremos cómo va avanzando la cosa Pero ya os digo Liada Ya sabéis que yo no soy de contar dramas Ni cuando me pasan putadas y tal Lo suelo grabar Pues porque el último que me apetece Ya solo con la china que tengo conmigo mismo Es esto Pero si esto puede servir Para que a alguien no le pase Por favor O sea, tomar las carreteras principales Estaba yendo para Sabiñánigo Había un atasco de cojones Y el cabezón de mí Me ha dado por ir a la navegación En plan como si fuera con el Garmin y la bicicleta Y al final, mira Pista, 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 pista PAM He pillado una rodera bastante profunda Y me ha dado por detrás Así que no sé A ver cómo acaba la cosa Estoy aquí esperando a los refuerzos Y a ver si con el tractor podemos sacarlo Y si el coche no tiene nada Porque los de ese motor también me van a matar Vaya puta publicidad les estoy haciendo Pero bueno Hostia, qué liada A ver, a ver en qué queda la cosa Mira, no sé si se verá Pero lo que quería hacer era Venía por esta carretera Que había un atasco que flipas Y en Seneue Quería tomar este caminito Pin, 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 pin Que al final llega a Aurín Y de Aurín Pues estoy en Sabiñánigo, ¿no? Ya veis, pam Entonces así pensaba haber atajado El caso es que me he equivocado Y en este cruce En este cruce En vez de tomar la carretera de arriba He tomado esta de abajo Y he ido por esta pista Que ni tan siquiera me marcaba Y como soy un cabezón de cojones Pues digo, bueno El GPS se habrá vuelto loco Y estoy aquí, pin Que ahora mi duda es ¿Qué hago? ¿Voy hacia aquí? ¿O retrocedo todo esto? No sé qué voy a hacer Ahí viene el tractor A ver si conseguimos sacarlo Que si no ya lo habíamos agachado ahí Sí Yo creo que Yo creo que Como sacar un par de metros Nos va Tiene una suerte que flipáis Porque al final El hecho de haber hecho Los muebles de Iquita y Pon El tema del gato Justo ahí tenía Un enganche para atrás Y no voy a joder Parece ser que es para choque Así que vamos a engancharlo ahí Ya veis donde tenemos los Los muebles Por eso los he tenido que sacarlo Los tenéis ahí Y a ver si ahora tirando Con el tractor para atrás Podemos hacerlo Bueno, parece que ya lo hemos sacado Ahora lo que estamos haciendo Es tirar para adelante Para Intentar dar la vuelta Vale, estamos pillando barro Por suerte hemos pasado La primera zona barro Y ahora sé que hay otra Así que a ver si la segunda la pasamos A ver, ahora tiene que mirar Por dónde voy a pasar Esta Vale, pues sí La cara cojona Tengo que tener Bueno, parece que estamos librando Puta madre, joder He conseguido sacarlo Mira cómo corre el tío A cualquiera que se lo cuente No se lo cree, de verdad Pero bueno Me voy a concentrar Con pasar bien esto Bueno, puedo decir Que al fin parece Que lo hemos sacado O sea, no he grabado todo Porque estaba histérico Pero he subido todo Lo que no he subido En mis 16 años de ciclista O sea, increíble O 16 o 14 Es que ya no sé ni cuánto Pero Ya lo he sacado Les debo la vida A los paisanos estés del pueblo O sea Que han venido con el tractor Y me han salvado la puta vida Chaval Si hay alguien que esté viendo este vídeo Que es de Senegüe O de cerca O tiene familia O conocidos en Senegüe Por favor De mi parte Si queréis enseñarle este vídeo Pero darle las gracias Encarecidamente A Toño Y luego no me acuerdo Cómo se llamaba el otro chico Que también es el que venía pasando Con la bici Y me ha ayudado Pero o sea Les debo la puta vida Así de claro, eh O sea, me han salvado el culo Uff Qué mal rato he pasado O sea, una hora aquí atascado Increíble Pero bueno Al fin puedo decir que Al menos esta historia Ha tenido un final feliz Así que Lo dicho Tomar nota Y por favor No hagáis experimentos con el coche Porque yo ya veis al final Cómo acabó la cosa De verdad os digo Que no os hacéis una idea Del peso que me he quitado encima Que ya estaba ya acojonado Que no sabía A quién iba a tener que llamar Para que me podría ayudar Pero bueno Vamos a creer en el Buen karma Sí señor He pillado una pista Sí Señores Brindemos No tengo nada para brindar Pero ahora mismo Voy a ir al Mercadona Antes de que cierren Porque son las 8 y 23 Y me voy a pedir unas cervezas O algo Y voy a brindar Porque al fin Las cosas puedan salir Puto bien Hostia Lo dicho Solo os voy a decir una cosa Like si creéis que soy un desgraciado Y Uff Ya me podéis dar mucha caña Ya me podéis hatear Todo lo que queráis Para que no se me pase Por la puta cabeza otra vez Que haga ninguna historia de estas Así que lo dicho Gracias a Toño Gracias a Toño De este pueblo Que no me voy a olvidar En mi vida De este pueblo Y gracias en No sé En quien sea Por haberme ayudado Tío De verdad Pensaba que no salía Os lo juro Chicos Nos vemos en el próximo vídeo Y mientras tanto A disfrutar Pues ya empieza a acabar el vídeo Lo que quería deciros Es que Si queréis que os haga un vídeo Una review O algo De esta nueva furgoneta Que estoy mojando Por hacer esta parte final del vídeo Pues que me lo dejéis en los comentarios Pero yo creo que ya sé bastante Que furgoneta es Lo dicho Chao